Es una épica acerca de la conquista del pueblo orocano de Chile por parte de los españoles. ¿Listo? Es otra obra entonces en la cual se relata la manera también como se da la victoria de los españoles en este lugar. Veíamos ahora que lo que nos estaba narrando Fray Bartolomé de las Casas era en México. Esta se da en la colonización a Chile o al menos en esas zonas. Paso ahora entonces a lo que será el barroco. En el barroco ya hay una diferencia y es que comienza a escribir una religiosa. Eso no había pasado, de allí que ella se ha marcado un precedente sobre la posibilidad de que las mujeres también puedan escribir. Ella se llama Sor Juana Inés de la Cruz, escribe diferentes géneros, entre ellos la lírica, el teatro, y escribe lo que son los autos sacramentales. Los autos sacramentales son pequeñas obras dramáticas sobre religión. Ella escribe pequeñas obras dramáticas, es decir, de teatro, que tienen temas con la religión. Hay otros tipos de autos, ¿listo? Por ejemplo, autos sobre amor, sobre hazañas. Ella escribe sobre solamente los que tengan temas religiosos. Fue considerado un fenómeno en su época a partir de la concepción de lo femenino en un contexto determinado, lo que les había hablado inicialmente. Es decir, valorando sus escritos bajo la perspectiva de que fueron creados por una mujer en Nueva España a finales de 1690. En 1686 escribe los empeños de una casa y en 1688 escribe el divino Narciso, que es un auto, es un tipo de auto. Y amor es más laberinto. Entonces, si bien escribía muchos autos sacramentales con temas religiosos, también escribió autos con temas amorosos, como por ejemplo el divino Narciso y el amor es más laberinto. Entonces, el tesor Juan e Inés de la Cruz, me interesa que tengan muy en cuenta que marca un precedente al ser la mujer, casi que la primera mujer que desea la opción y además la aceptación por parte de toda la comunidad religiosa de escribir. Si bien no todos era de su parecer, no les parecía, no les gustaba que una mujer escribiera, también tenía quienes sí apoyaban que lo hicieran, ¿cierto? Este, por ejemplo, es un poema que escribió ella, que dice, se llama Redondillas. Quiero dar una aclaración con lo siguiente. Recuerden que bien el español de aquella época, estamos hablando de hace muchísimos años, no es el español que nosotros conocemos hoy. Ese español se ha ido con el tiempo, se ha ido modificando, ha tenido ajustes, unos para bien, unos para mal, pero en sus orígenes el español no era el mismo, las conjugaciones de los verbos no eran igual, de allí que a veces se encuentran palabras que no es que sean raras o estén mal escritas, es que esa era la manera como en aquel entonces se escribía, para que no pensemos que es como en otro aspecto de escribir. Dice, hombres necios que acusáis, así se llama el poema, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si per qué sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las encitas al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue, y viandad lo que hizo la dirigencia. Parecer quiero el desdén nuevo de vuestro parejo loco, y al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Dan vuestras amantes penas a su libertad de salas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. Entonces, ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquier malaga, cualquiera malaga, lo que peca por la paga o el que paga por pecar. Listo, más o menos como una perspectiva, y hace bastante énfasis en defender a la mujer, de que ella no es la mala en todas las ocasiones, porque estaba en aquel entonces bastante desmigrada la posición de la mujer. Hay alrededor, si ustedes se dan cuenta, hay alrededor lo que también nos dejó la época del barroco. La época del barroco nos dejó un arte muy específico, un arte de arabescos. Hay muchas iglesias que conservan todavía este arte. Toda la decoración, la del barroco, en cuanto a decoración, es una exageración en el detalle. Muy bien. Entonces, en síntesis de lo que he hablado hasta el momento, podemos decir que entonces habría unas crónicas indígenas o españolas, dependiendo de quién fueran escritas, ¿cierto? Entonces, hay unos autores que algunos ya mencionamos, otros no. Tome nota de los que todavía no tienen ahí, por favor. Por ejemplo, en las crónicas indígenas de Felipe Guamampoma de Ayala y en las españolas de Pedro Cieza de León, que era un inca. De las mestizas, que es, pues obviamente ya cuando hay un cruce entre estas dos culturas, donde el principal cronista mestizo es un inca llamado el Inca Garcilaso de la Vega. Es un autor bastante representativo, que es bueno que también lo tengan muy en cuenta. Las cartas, que es lo que ya estuvimos hablando al inicio. El poema épico, que es lo que mencionamos de Laura Araucana, de Alonso de Ercilla, que era sobre las hazañas y la colonización en Chile. Ahora vamos a ir a lo que son los diarios. ¿Listo? Esa es pues como la última parte de lo que hemos abordado el día de hoy. Entonces, cuando ya vamos a hablar de los diarios, nos vamos a remitir sobre todo a lo que será la literatura de la independencia o de la emancipación. Ya verás, ya pasamos por proceso de descubrimiento, proceso de colonización. Entonces, viene ya el momento en el cual se van a, va a haber una, una rebelión, por decirlo de alguna manera. Es decir, ya nos están haciendo esto, están matando a los ancianos, a los niños, en fin, todo lo que veíamos en los fragmentos de Prado, Bartolomé de las Casas. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros los indígenas? Dicen ellos. En este fragmento, por ejemplo, del autor Rubio, decía, levantamientos contra la corona de España, el más famoso, el del indio Tupac Amaru, en Perú, que fue atrozmente aplastado en 1781. Este hecho, y otros similares, junto al papel de la Inquisición en las colonias contra los jesuitas y la prohibición de los libros de Rousseau y Voltaire, que podían fomentar el escepticismo y la rebelión, lograron que se desarrollara el masquil, el libelo y el periódico, que apareció por primera vez al final del siglo XVIII. Entonces, ¿esto qué está diciendo? Nos está diciendo que la colonia española se comienza a preocupar y comienza a tomar medidas. ¿Medidas como cuáles? Como evitar que las personas leyeran, tuvieran acceso a lecturas como Rousseau y como Voltaire, no los dejan leer, no quieren que lean, para que no piensen. Eso siempre va a representar el libro, una opción de pensar, una opción de libre pensamiento. Y además de eso, a quienes se identifican como principales líderes de estos movimientos, los comienzan a matar. ¿Listo? Entonces, es de allí justamente donde surge lo que será el pasquil y lo que será el libelo. Y el periódico como tal, más o menos hablaba sobre la aparición del periódico. ¿Qué características tiene esta literatura de la que estamos hablando? Tiene estas cuatro características. Vamos a hablar desde los temas hasta la intencionalidad como tal. ¿Listo? Entonces, la literatura se convierte en un instrumento político para hacer propaganda de luchas de independencia. Entonces, ahora estamos viendo que además de que sea un medio informativo, el periódico se convierte en una herramienta que permite difundir ideas para que puedan, como quien dice, llevar un consenso para la lucha como tal. La literatura de intención social que exalta el nuevo espíritu de una nueva sociedad. Entonces, no quieren seguir reprimidos, absolutamente dependientes de lo que les digan que debe hacer la corona española, sino que quieren una nueva sociedad. ¿Cierto? La literatura como medio de relación del hombre con la naturaleza. La literatura como exaltación vivencial del hombre americano que muestra atributos de un hombre. Entonces, si bien ya tienen claro que hay una fusión de culturas, ellos quieren partir de esa nueva fusión a un nuevo hombre, ¿cierto? Entonces, el pasquín, el pasquín es un tipo de publicación que se pone de forma pública, en un lugar público, que tenía como intención denigrar a otro, hablar mal, todos contra la corona española, abajo de los impuestos. Entonces, se ponía este letrero. El nivelo es también una forma de, es una postura frente a un país, frente a un grupo social, en fin, para también, para hablar, hablar de sus características que no son de mi parecida. ¿Cierto? Y, pues, obviamente, lo que nosotros conocemos como el periódico, que se comienzan a fundar, entonces, desde estos momentos, ahora vamos a ver el de Colombia, cuál fue, y el de Argentina, cuáles fueron los dos periódicos que se dieron origen durante este momento. Entonces, como les habrían ya mencionado, La Bagatella es el primer periódico fundado por Antonio Nariño, es en 1811, y, ya saben, o sea, más allá de que se hayan fundado sus periódicos, es importantísimo que tengamos en cuenta la intencionalidad de ellos. Era una intención política, era no solamente de informar los hechos que podían ocurrir, sino además tratar de que entre más personas supieran lo que estaba ocurriendo, pues, era mucho más fácil llegar a un consenso sobre qué iban a hacer al respecto. Y la Gaceta de Santa Fe, que también es un periódico que se origina acá en 1785, y se transforma en la voz del pueblo que busca la libertad de la corona española. Son los dos periódicos, pues, como relevantes, que tienen una misma finalidad, que la persona tenga libertad de pensamiento, libertad de ideas, y pueda asociarse como tal para luchar contra la corona. Bueno, entonces, si bien hablamos entonces que por este tiempo se dice todo lo que sería el origen del periodismo por la manera como se escribía, resulta que entonces en 1816 se escribe lo que será la primera novela como género. esa primera novela latinoamericana se va a llamar El periquillo sarmiento. Entonces, cuando hablamos ya de novela, entonces no estamos, vamos a tener en cuenta que no necesariamente la novela es parte de la realidad, cuenta un hecho real. Puede que tenga elementos reales, pero también puede que tenga elementos justicios, ¿cierto? De allí que sea novela y que además de que encuentre ese tipo pues pueda compartir ambos elementos, es un escrito que parte más desde la creatividad y desde la mente del autor como tal. Listo, entonces por ejemplo esta lo que hace son las sobrevistas panorámicas de la vida colonial y sobre las veladas críticas a la sociedad. Es escrita por José Joaquín Fernández de Vizarte y pues es dentro de la literatura española una obra muy relevante porque como les digo es la primera novela de la cual se tiene como conocimiento. Ya no estamos hablando solo de crónicas, de cartas, de poemas, porque se había escrito mucha lírica, sino que además se habla de la novela como otro de los tipos de textos dentro de este momento histórico. Hay otros autores también de esta época, comienzan a surgir otros autores como por ejemplo José Joaquín Olmedo, Andrés Bello, María Heredia y que sobre todo los escritos patrióticos los escriben también de manera de poesía. Ese Andrés Bello que aparece ahí es el mismo al cual se le da su homenaje cuando a ustedes o cuando se les da el premio como tal y a Dios Bello. es ese mismo, es el mismo personaje. ¿Listo? Este señor, este señor es nombrado el padre del renacimiento. ¿Listo? Es del romanticismo, perdón, es del romanticismo pero eso lo vamos a ver en otra conferencia. Bueno, entonces la pregunta para ir terminando es ¿qué escribieron los libertadores? ¿Listo? Por ejemplo, Simón Bolívar dice Juro por Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi alma ni descanso a mi brazo hasta no derrota las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Tanto San Martín como Bolívar tuvieron su despacho en la Quinta de los Libertadores. Ellos iban esporádicamente al Palacio de Gobierno en el centro de Lima. Pasaban la mayoría del tiempo en la Quinta de Magdalena y desde ahí despachaban y escribían cartas, manifiestos y decretos. Vamos a hablar entonces que la mayoría de los escritos de los libertadores se refería a esto. Manifiestos, cartas, decretos era la manera como ellos pues además de transmitirle al pueblo los ideales y sus pensamientos escribían y iban dejando también un registro poco a poco de manera literaria porque no lo hacían de una forma simplemente como ya les dije lo que diferencia a las cartas o los decretos o a diferentes maneras de escribir de toda la época en la que hemos abordado hoy es que tenía una intencionalidad literaria que no solamente era meramente informativa sino que tenía una forma tenía una manera de escribir estética y eso es lo que hace pues que la literatura sea literatura que no es una forma común de escritura. Listo señores con eso entonces hoy terminaba la conferencia me gustaría saber si algún compañero tiene alguna duda ¿Tenemos dudas? ¿Alguna? Lizardi Pondole la peli